El número de personas que huyen de las guerrillas, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada en casi 70 años por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ha habido una evolución indudablemente muy importante. Comenzamos hacia el año 94 en la conferencia episcopal, se hizo la primera investigación sobre desplazamiento forzado en Colombia, eso fue un hito muy importante, en ese momento no se hablaba de desplazamiento forzado, se colocó sobre la mesa y comenzamos a trabajar hasta que en el año 97 ya teníamos como una regulación, una primera ley que hablaba del desplazamiento forzado y 97-98 es como una época interesante. De los hechos victimizantes en la historia del conflicto armado en Colombia, el desplazamiento forzado ocupa un deshonroso lugar. Más de 8 millones de personas se han tenido que desplazar por razones asociadas a la violencia. Me levanto a las 4 de la mañana, por ejemplo hay días que tengo que tejer, hay días que tengo que bordar, hay días que tengo que hacer chocolates, hay días que me encargan comidas como empanadas, deditos de queso y cosas así, entonces yo me programo según lo que tenga que hacer ese día. Nosotros vivíamos en Villavicencio, mi esposo trabajaba con el ejército y a él lo asesinaron en una emboscada que les hicieron, y de allá nos tocó salir desplazados, porque en el momento que lo asesinaron a él empezaron a llegar las amenazas contra nosotros. De Granada Meta nos vinimos aquí a Bogotá, el llegar aquí a Bogotá fue algo muy complicado, empezando porque nosotros no conocíamos, yo no conocía a Bogotá, a nosotros la familia de nosotros ya la tenían toda ubicada cuando nosotros llegamos aquí a Bogotá. Tener uno una situación de eso que estarse uno escondiendo, de estar uno sin saber por qué, porque nosotros no sabíamos el por qué nos pasaba eso. No teníamos dónde vivir, no teníamos con qué pagar un arriendo, entonces qué pasaba que uno con tres hijos de siete, cinco y tres años, era muy complicado vivir aquí en Bogotá, la falta de lo indispensable, porque no teníamos nada. El 85% de las víctimas es por razones de desplazamiento forzado. Se produce sobre la base de actores armados que ejercen procesos de violencia que obligan a que la gente salga de sus lugares de vivienda, de sus lugares de trabajo, principalmente a las ciudades, pero no únicamente, configurando un fenómeno de fractura muy profunda de los tejidos sociales. Y además de eso, pues están asociados a otros hechos victimizantes, a violencia sexual, el desplazamiento, a reclutamiento. Muchas de las familias víctimas no solamente tienen el hecho victimizante de desplazamiento, sino están asociados a otros hechos victimizantes. El desplazamiento está asociado a procesos dolorosos que continúan afectando la dignidad de las personas y que demandan una atención urgente. La revictimización es un fenómeno que suele golpear a los más vulnerables. En esa época yo no tuve ayuda de ninguna clase. Al pasar el tiempo yo me di cuenta que teníamos que sobrevivir a la situación, teníamos que entender que ya estábamos solos. Entonces yo empecé a hablar con mi hijo mayor y le decía, bueno, usted es muy pequeño, pero tú tienes que entender que tienes que ayudarme, porque nosotros somos los dos mayores, que tenemos que ayudarle a sus hermanitos, porque la niña tenía cinco años y el niño tenía tres. Aquí tenía yo treinta y un años. Fue la última foto que me tomaron. Y aquí estaba yo con mi hijo, el que estaba empezando a estudiar. La última foto que nos tomamos nosotros, que estábamos celebrando mi cumpleaños. Y esta era la edad exacta que tenía Alvarito cuando él falleció. Yo les dejaba todo organizadito, pero ellos tenían que quedarse solos, porque no tenía quien los cuidara, no tenía nadie. Si la gente se entendiera un poco el daño tan terrible que le hace a las personas, no lo haría. Los procesos de paz de los años 60 se plantearon la necesidad de reparar lo que en ese momento se llamaban los exiliados. Era el nombre que se utilizaba en esa época. Se crearon jueces especiales de paz y jueces especiales para tramitar los problemas de restitución de la tierra. Después, cuando comienza este proceso y se escala a partir de los años 80, el fenómeno del desplazamiento es uno de los fenómenos más importantes de todas las víctimas que componen esta tragedia humanitaria tan impresionante que ha vivido Colombia. La necesidad de establecer medidas de reparación integral se ha visto reflejada en la creación de diversos instrumentos que buscan beneficiar a las víctimas. El marco legal y la atención son esenciales para la superación del conflicto.